Hacer las paces por dentro Esta meditación busca generar sentimientos de bondad amorosa hacia otros y hacia ti mismo en esta temporada en la que hay muchas reuniones y encuentros con amigos y familiares. Su propósito es despertar una sensación de amistad hacia ti mismo, misma y a otros y a la experiencia compartida de todos, aprendiendo y disfrutando. Es una meditación laica que toma como base la meditación meta o de bondad amorosa. Reconociendo que no importa como sean las apariencias del exterior, todos podemos llegar a sentirnos asustados, tristes, molestos o solitarios por dentro. Por tanto, el propósito es dedicar deliberadamente un tiempo para sentirnos inspirados por dentro, protegidamente, despertando el corazón compasivo, para después estar preparados para ofrecer la bondad amorosa a otros. Toma asiento en una postura que manifieste dignidad, con la espalda derecha, la cabeza recta y el cuerpo bien equilibrado. Cierra los ojos. Lleva tu atención a tu respiración, a cómo entra y sale el aire de ti. Nota cómo son las sensaciones que hay en tu cuerpo con cada inhalación y con cada exhalación cómodamente. Lleva tu atención a tu respiración, que es el mecanismo de cambio automático. Ahora extiende una bondadosa atención a todo tu cuerpo. Vamos a comenzar ofreciendo meta o amorosa bondad a alguien a quien tú quieras. A alguien a quien te sea muy fácil sentir, hacia quien te sea muy fácil sentir sentimientos de bondad amorosa. De cariño. Repite en tu mente, visualizando a esa persona. Que puedas estar a salvo y libre de sufrimiento. Que puedas contar con buena salud. Que puedas ser feliz. Que puedas aceptar la vida como es, con sabiduría y compasión. Que sepas cambiar lo que puedas cambiar, aceptar lo que no y que puedas reconocer la diferencia. Que tengas una vida plena con facilidad. Que tengas paz en tu mente y amor en tu corazón. Que puedas aceptar la vida como es, con sabiduría y compasión. Que tengas una vida como es, con sabiduría y compasión. Que tengas paz en tu mente y amor en tu corazón. Ahora, imagina que mandas meta a alguien a quien conozcas, pero que te resulte neutral. Alguna persona que conozcas de una tienda, del trabajo, de la calle. Que no conoces muy cercanamente, pero que seguramente también tiene sus propios retos y sus propios deseos. Visualízala y deséale que puedas estar a salvo y libre del sufrimiento. Que puedas contar con salud. Que puedas ser feliz. Que puedas aceptar la vida como es, con sabiduría y compasión. Que sepas cambiar lo que puedas cambiar, aceptes lo que no y puedas reconocer la diferencia. Que tengas una vida plena, con facilidad. Que tengas paz en tu mente y amor en tu corazón. Que puedas estar a salvo y libre del sufrimiento. Que puedas contar con salud. Que puedas ser feliz. Que puedas aceptar la vida como es, con sabiduría y compasión. Que puedas cambiar lo que puedas cambiar, aceptar lo que no y puedas reconocer la diferencia. Que tengas una vida plena, con facilidad. Que tengas paz en la mente y amor en el corazón. Y ahora vas a imaginarte esta bondada amorosa. Esta meta, dirigida hacia ti mismo, hacia ti misma. Si te es difícil imaginarte a ti mismo, mandándote estos buenos deseos. Imagina que te los manda alguien que te quiere. Una mascota, un amigo que desea lo mejor para ti. Visualízate y repite mentalmente. Que pueda yo estar a salvo y libre del sufrimiento. Que pueda contar con salud. Que pueda ser feliz. Que pueda aceptar la vida como es, con sabiduría y compasión. Que pueda cambiar lo que pueda cambiar. Aceptar lo que no. Y pueda yo reconocer la diferencia. Que tenga una vida como es, con sabiduría y compasión. Que tenga una vida plena, con facilidad. Que tenga paz en mi mente y amor en mi corazón. Que pueda yo estar a salvo y libre del sufrimiento. Que pueda estar a salvo y libre del sufrimiento. Que pueda contar con salud. Que pueda contar con salud. Que pueda ser feliz. Que pueda aceptar la vida como es, con sabiduría y compasión. Que tenga una vida como es, con sabiduría y compasión. Que pueda cambiar lo que pueda cambiar. Aceptar lo que no. Y pueda reconocer la diferencia. Que tenga una vida plena, con facilidad. Que tenga paz en mi mente y amor en mi corazón. Imagina que cada frase es una semilla que siembras en la tierra. Y nota como la tierra en ti te responde. Con pensamientos, emociones y sensaciones. No hay necesidad de juzgar nada. Solo observa todo lo que se presenta, tal y como se presenta, tal y como es. Finalmente, vamos a mandar meta a alguna persona del trabajo o algún familiar con quien te esté resultando difícil relacionarte en este momento. En la medida de lo posible, permítele estar dentro de tu mente y de tu corazón. Pero si no sientes ninguna calidez, no pasa nada. La intención solo es sembrar la semilla en la mente de que la bondad amorosa es posible, hasta con esta persona. Pero si en algún momento te es demasiado o te sientes abrumado, solo regresa tu atención a tu respiración. Que pueda esta persona estar a salvo y libre del sufrimiento. Que pueda aceptar la vida como es, con sabiduría y compasión. Que sepa cambiar lo que pueda cambiar, aceptar lo que no y reconocer la diferencia. Que tenga una vida como es, con sabiduría y compasión. Que tenga paz en la mente y amor en el corazón. Que pueda estar a salvo y compasión. Que pueda estar a salvo y libre del sufrimiento. Que pueda estar a salvo y libre del sufrimiento. Que pueda contar con salud. Que pueda ser feliz. Que pueda aceptar la vida como es, con sabiduría y compasión. Que sepa cambiar lo que pueda cambiar, aceptar lo que no y pueda reconocer la diferencia. Que tenga una vida plena, con facilidad. Que tenga paz en la mente y amor en el corazón. Para concluir, extiende la bondad amorosa a todos los habitantes del planeta. A tus seres queridos, a los desconocidos, a las personas difíciles, a todos. Extiende amor y amistad a todos los seres sintientes. Sabiendo que en eso también te incluyes tú a ti mismo. Que todos puedan ser felices. Que todos puedan encontrar la paz. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres puedan encontrar la paz. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres puedan encontrar la paz. y con ese deseo desde lo profundo de tu corazón agradecete por tu esfuerzo, por tu práctica de este día en generar amorosa bondad, compasión hacia todos estos seres toma una respiración distinta y a tu ritmo prepárate a abrir los ojos gracias por meditar con psicoterapia mindful